hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal mira hoy vamos a hacer uno huevo en salsa garam masala curry o en curry garam masala como nosotros queráis llamar vale mirar qué pintaza tienen estos huevos están exquisitos así que venga vamos por los ingredientes mirar yo aquí ya tengo todos los ingredientes puestos tengo huevos duros como lo estáis viendo aquí vale estoy poniendo bien las especias que las veo dobladas huevos duros no hace falta tomate triturado cebolla ajo jengibre aquí tenemos garam masala un poquito de cúrcuma y comino y leche de coco o yogur vale el garam masala ya sabéis que tendríais que comprarlo o hacerlo bueno yo no tengo aquí en el canal todavía he hecho porque es una receta con muchas especias entonces yo no he querido ponerlas todas porque es que voy a llenar la mesa y os voy a liar así que a corto y es garam masala es una mezcla de especias india por supuesto esto es una receta india así que tenemos una sartén que la hemos puesto ahora mismo aquí al fuego la vamos a poner al fuego y ahora los huevos son huevos duros vale esto ya están duros y lo que hemos hecho es ponerle un poquito de cúrcuma ok si queréis podéis ponerle directamente curry pero le vamos a echar la cúrcuma porque lleva el garam masala encima así que le damos la vuelta como hemos hecho le voy a poner un toque de guindilla en polvo vale o chile picante esto picatela es es una receta muy muy picante pero bueno vosotros ya luego lo adaptar ya vuestra a vuestro gusto por supuesto faltaría más así le damos unas cuantas vueltas y ahora nos vamos a ir a la sartén con ellos con un poquito de aceite que le hemos puesto lo ponemos ahí todo vale y que la cúrcuma se vaya hidratando y vaya activándose por supuesto venga vamos a sofreír un poquito los huevos de verdad es una receta que merece mucho la pena sale muy económica porque son huevos y de verdad que están de vicio vamos a darle hay unas cuantas vueltas y demás venga mira qué pintaza tiene así más adelante tendré que poner una receta del garam masala para que lo tengáis pero ya no me dio tiempo y quería hacer la receta esta y la verdad como he dicho antes para no poner todas las especias y no liaron mucho eso lo compráis en los supermercados en las tiendas especializadas indias es que eso no tiene o le echa es curry directamente y no os compliqueis la vida tampoco vale mirad vamos a poner la cebolla aquí donde mismamente hemos rehogado los huevos venga vamos a darle unas cuantas pasadas así fantástico pues venga ya sabéis que de curry hay muchos tipos de curry hay infinidad o sea que imaginaos mirad yo le voy a poner es opcional si queréis se lo ponéis es una guindilla es un pimiento verde de estos que pican también vale yo lo tengo en conserva así que se lo he echado en rodajita y se lo he puesto le vamos a poner un poquito de comino vale una cucharadita una cosa así digo que el garam masala ya lleva el comino pero aquí se lo vamos a dejar en grano porque las especias están en polvo así que para que le dé su toque venga nos quedamos nada un par de minutos y ya echamos el ajo el ajo picadito y le vamos a poner también el jengibre picadito vale o machucado o machacado como vosotros le queráis decir a ésta le damos unas cuantas pasadas mirad qué colorcito tiene la cebolla con la cúrcuma fantástico de verdad hacerlo porque es que es estupendo mirad yo aquí le he puesto una cucharada grande prácticamente vale de garam masala así venga digo si no tenéis garam masala y tenéis curry le echáis curry directamente y no ningún problema vale no vayamos a complicarnos la vida siempre lo digo si no tenéis una cosa le ponéis otra pero esto desde luego tiene que llevar curry mirad salsa de tomate o tomate triturado en este caso yo le he puesto tomate triturado está crudo y ahora lo dejamos que reón un poquito mirad qué color está teniendo además eso tiene un olor increíble de verdad buenísimo venga le hemos dejado un par de minutos cociéndose y ahora le vamos a echar leche de coco muy espesita muy cremosa esta no está disuelta con agua normalmente ya sabéis que yo siempre la disuelvo pero aquí no le voy a hacer porque le voy a echar agua que ahora mismo en la sartén mira esto normalmente lo hacen también en india o los indios pues la receta india le ponen lo que es yogur vale yogur blanco yo le he echado la leche de coco me ha gustado más así que ya está le echado un poquito de agua y ahora le vamos a poner la sal vale un poquito de sal porque no tenía nada y hay que ponerle venga vamos moviendo vamos dejando que se vaya consumiendo un poquito de la salsa que quede bien espesita ya sabéis huevos en salsa garam basada curry ok para que lo sepáis comida receta hindú buenísima mirad ahora lo que hacemos es que le hacemos a los huevecitos le vamos a hacer dos rajitas vale uno en un lado y otro así veis para que cojan bien por dentro el sabor de verdad es una es que es súper fácil y de verdad es que sale de económica y además que esto le gustan a los niños tela claro ese le tiene que gustar picante pero bueno pues si no queréis tanto picante solamente le dais un toquecito pero merece la pena hacerlo y comerlos tan buenísimos venga le vamos a dejar ahora una vez que lo hemos echado pues hasta que eso consumo un poquito unos cinco o seis minutos vale a fuego medio bajito y vamos moviendo con la sartén para que no se nos pegue y nada más es que no tiene mucha vuelta a dios a esto es un verdadero recetón chicos de verdad venga lo dejamos bueno aquí ya han pasado cinco minutos y yo lo aparto mirad una vez que ya se ha enfriado un poquito mirad se ha espesado la salsa mucho más mirad vamos a poner en el fondo para presentar el plato esto si queréis incluso en la misma sartén la ponéis en la mesa vale lo acompañáis con un poquito de arroz blanco que vendría genial también vale yo no lo he puesto porque la receta es la de huevo así que así va pero lo podéis acompañar con eso con arroz blanco viene divino y arroz batmati es fantástico para esto bueno pues mirad vamos poniéndole así es una cama vamos a decirle así es una cama y ahora le ponemos los huevecitos encima para presentarlo ya lo pone como vosotros queráis yo lo voy a presentar así las manitas bien limpias siempre vale siempre que vamos a cocinar las manos súper limpia venga bueno pues mira al final puesto los cuatro aquí mirad qué cosa más buena yo voy a probarlo ya ya no puedo aguantar más porque eso tiene un olor mira mira qué pintaza más buena tiene oh qué bueno por dios a ver a ver venga vamos a probarlo oh por dios qué bueno está esto hoy no sabéis lo bueno y el sabor que tiene ahora pica como el solo pica mucho pero esto buenísimo a mí me encanta el picante ya lo sabéis pues nada que ellos dejo la receta para que hagáis con los huevos lo que se la gana chicos espero que haya gustado este recetón también hoy y un beso sí o qué i